¿Qué es la propuesta de las actividades de iniciación musical? Seis y diez años de edad que no tienen, donde viven, posibilidad de acudir a este tipo de taller. Por este motivo nosotros nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela porque ellos cuentan con una serie de locales en el rural donde podríamos ofertar estas actividades. Cada año notamos que hay más demanda de este tipo de actividades, la gente sabe que las hacemos, todos nos dicen a ver si llegamos a su parroquia. Es una forma de que los niños del rural puedan acceder a determinados instrumentos, a tocarlos, a telos en las manos, a xogos musicais y a bailes que de otra forma nunca les llegarían. Nuestros ayeres duran entre seis y ocho semanas y las imparten alumnos y alumnas del grado de maestro de educación primaria, de la materia música en la educación primaria, con conocimientos musicales, ya sea de conservatorio o escuela de música y también aquellos que tienen experiencia en baile tradicional gallego. A llegarles instrumentos concretos que les puedan tocar e a chegarse a música de una manera más real, digamos. También en contextos fora do que a aula do colegio, que coñezan más instrumentos, bailes, tradicións, o otro tipo de actividades que igual no teñen tanta cabida en lo que el instituto o a aula, aquí se les achéganse los instrumentos reales. Entonces, así despertan un poco interés por algo que o millor ni sequera se planteara. En estos talleres, las actividades que realizamos son juegos de ritmo, juegos de movimiento, bailes, danzas, contacto con diferentes instrumentos de la orquesta y de forma que los niños y las niñas puedan tener un primer contacto con los instrumentos de la orquesta. O que me servió esta experiencia fue para trasladar todos los contidos que de un xeito teórico adquirín a lo largo de mi carrera y verlos en un contexto práctico. Todas esas cosas que nos programábamos y las unidades didácticas que hacíamos, tiven la oportunidad de trasladarlas y ver cómo funcionaban en una experiencia concreta con niños entre los seis y los doce años.